Muy buenos días para la mañana. Hoy toca el arcoiris. Ahí está. Perfecto. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Ya estamos aquí, muy buenas queridas amigas, amigos y familias. Lavándonos las manos. Siempre limpia las manos. Os lo digo una y otra vez, no me importa, pero es muy importante. A veces me repito con cosas, pero son cosas que me parecen fundamentales. La limpieza en la cocina y en otros muchos sitios es clave. ¿Cuántas veces habré avisado yo en muchos sitios de hostelería? Que hay que estar siempre en los servicios, los baños siempre limpios. Bueno, hoy como tenemos nuestra receta regional, nos vamos a ir primero a la pantalla. Estaba hablando de la limpieza, ¿no? Que voy a restaurantes, a bares, y ojo, el baño, cuando tengo confianza le digo el baño, hay que repasarlo. Bueno, mirad, receta regional. Vamos allá. ¡Epa, biluado! ¡Ahí va! ¡Cuida bien! Hola, soy Manu, tengo 66 años, y esta es una receta que me enseñó mi abuela. Y como creo que las cosas buenas hay que difundirlas, pues os la mando. Si consideráis oportuno hacerla y publicarla, pues me parecería estupendo. Yo siempre que puedo la hago con jibia en lugar de jibión. Si no encuentro jibia, pues me voy al jibión grande, Berriondi, que también quedan muy buenas. Bueno, espero que os guste. Un saludo. Muy bien, Manu. Perfecto, perfecto, Manu. Bien, desde Bilbao, con cariño. Nos pide una receta. Me da ilusión, porque al final es un calamar, un beguiante que ponemos en unos ojos grandes, con galletita, un poco brandy. O sea, tiene su cosita distinta a los calamares normales. Y si lo hacía su abuela, le enseñó su abuela, y quedaban ricos, pues allá voy. Venga, Manu. Voy contigo. Tú dices de hacerlo en cazuela normal. Yo, como la gente anda ahora con tanta prisa, lo voy a hacer en la olla, porque en diez minutos el calamar lo tenemos hecho. Pero la receta es muy sencilla y muy rica, os lo garantizo. Dos, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra en esta cazuela. Y aquí lo primero que vamos a hacer es cortar dos rebanadas de pan, como dice Manu, y las voy a freír en ese aceite. Estas dos rebanadas de este pan de leña de mi hijo, Joseba. Ahí. Cuando eso dore bien, las saco y meteremos dos ajos y dos cebollas rojas. En Vizcaya, la cebolla roja son unos amantes de la cebolla roja. Es una cebolla extraordinaria. Yo en mi casa planto todos los años cebolla roja. Yo os he dicho en más de una ocasión que la cebolla roja para aguantar, aguanta mucho más que la blanca. Eso, Garte del Gran Marino que daba la vuelta al mundo en solitario, en veleros, me lo dijo hace muchos años ya. Carlos, yo cuando voy a dar la vuelta al mundo en velero sin hacer, sin paradas. O sea que, velero, y dale, y dale, y dale. Decía, cuando he llevado cebollas rojas y blancas las que más aguantan son las rojas. Hola, Carlos. Hola, Hino. Ya está. Aquí estaba comentando lo del navegante solitario. que eso, que me decía que él en sus viajes, esos que hacía dándole la vuelta al mundo en velero sin paradas, ¿eh? Sí, sí. Era un bravísimo. Y un día me acuerdo que me comentó, Carlos, yo he llevado cebollas blancas y rojas y las que más aguantan son las rojas. Y más bonitas, además. Son preciosas las rojas. Pues sí. Este pan, a ver, la vueltita, lo vamos a tostar bien tostadito y luego esto le ayudará a la salsa a estar más espesita. Ajá, muy bien. Voy a estar atento aquí al pan para que no se me queme un segundito y luego directamente lo que haremos es echar el ajo aquí, picar las cebollas y aquí también. Vale, te empiezo a contar yo de mientras. Bueno, pues hoy ya ves que tenemos pocas hortalizas y verduras que ya sabéis que tiene que ser la base de nuestra dieta, así que luego haremos la ensalada. Perfecto. Bien, en cuanto a la proteína animal, hoy lo tenemos presente en los gibiones y nos pasamos un poquito. Y en cuanto a los hidratos de carbono, los tenemos presentes en el pan y también en las galletas. Vale. Pero sí que es verdad que este plato necesita un trocito de pan, luego para la salsita hoy hace falta. Necesita pan. Sí, ¿no? Mirad la cebolla roja lo bonita que es. Mira qué maravilla. Es una, ¿eh? Uy, cómo huele, ¿verdad? Sí. Vaya chispa tiene. Me voy a poner las gafas. Cuidado, ¿eh? Que luego te emocionas. Sí. Que tú no lloras, pero yo soy muy sensible. Yo soy chica roma del norte. Sí, no, no. Está claro. Está claro. Y yo un débil de la estepa. No, serán los ojos verdes. No, no, los ojos verdes. Es una sensibilidad con los ojos que... No, pero bueno, todo en marcha. Sigue, sigue. Todo en marcha. No, pues eso. Y hoy además vas a utilizar licor. Y el consejo de la doctora es que las bebidas alcohólicas al cocinar, como se evaporan, que la gente no tenga miedo a eso porque como el alcohol se evapora es apto para todo el mundo. Y además, como le da sabor a la receta, pues queda muy bien. Perfecto. Porque ya le da chispa, así que no necesitas más. Muy bien. Mira qué bien. Sí, sí que tiene chispa, lo estoy notando. No me lloran los ojos, pero estoy ahí. Aguanta un poco que te quiero ver llorar. No te he visto llorar en estos 10 últimos años ni una vez. No, ni de emoción porque yo soy de las que lloro por cualquier cosa. Pues no te he visto llorar. No me has visto. Reírte un montón. Reír un montón. Pero llorar no te he visto. Pues yo soy de las que lloro con canciones, con películas de esas. Así, ¿eh? Sí, sí, bueno. Yo sabes que no puedo ver películas de miedo porque me dan un miedo que me... A yo esas tampoco. Soy una cagica. Chicadora Norte sí, pero... Las de traidores y eso no puedo porque me parecen más malos los traidores y las de guerra y eso. No, pues no puedo. Es que no puedo. Sufro mucho en un cine. Es increíble. Pero yo las de dibujos ánimos ya sé que lloro un montón también. Fíjate tú. Pero en esas no patas patadas. He dejado de ver dibujos ánimos. Has dejado. No estoy ahí todavía. He quedado ahí. He dejado de ver dibujos ánimos. Que me gustan mucho. Ay, jodido. Las que habré visto con mis hijos. Yo ahora con los nietos están siempre enchufados. Sí, ¿no? No te dicen. Ahí tú en la ven. Sí, no. Me hablan y me enseñan princesas y cosas de esas. Pero como no creo en las princesas. Hay poco, hay poco. Es verdad. Bueno, ya ves. Hay princesas y príncipes también. Sí, hay gente guapa, pero princesas y príncipes pues no sé. Eso ya... No sé si es para tanto ya. No, para tanto no. Ah, sí. Dicen que qué fea tenía que ser la princesa para que el príncipe a las 10 estuviera en casa. Mira, ya está. Mira, ya tengo la cebollita. Ala. La voy a pochar bien. Limpio la tabla y me quedo limpiando. Y nos vamos a hacer la ensalada primero. Primero hacemos la ensalada. Vale. Perfecto. Y así dejamos la ensalada en marcha. Eso es. Muy bien. Un momento. Hoy es más buena. Tiene una pinta. Ya verás. Déjame que mezcle esto. Así. Ala. Listo. Ya lo he tenido en marcha. Pizquita de sal. Ala. Para que veas. Soy como una... Sí, sí, rirra. Una abuela bien apañada. Ala. Esto orgánico. Y me voy contigo. Ala. Vamos. Vámonos. Bueno, como hoy hemos dicho que teníamos pocas hortalizas y verduras, lo vamos a completar mira, con canónigos y rúcula. ¿Te gustan? Bien. Me gustan las dos cosas. Sí. Canónigos y rúcula. Mira, te voy a robar un tenedor que me falta. Espera. Vale. Canónigos y rúcula. Tengo un recuerdo que en Argentina la rúcula se comía en cantidad. Se hacen muchas ensaladas de rúcula en Argentina. Muchísimas. Bueno, para que no nos falte energía le vamos a echar un poquito de arroz. Arroz cocido, hervido simplemente. Muy bien. Que queda súper bien en las ensaladas. Perfecto. Ala. Muy bien. Listo. Luego un poco de crujiente. Las nueces. Y me imagino que el aguacate será para luego. Eso te lo dejo. Por si no se nos osida. Eso es. Pero qué bien que haces el aguacate en la ensalada. Vale, pues luego corto el aguacate, hago unos daditos, son ronchitas, como quieres. Como tú quieras. Vale. A mí me gusta y lo aliño. Eso es. Y listo. Pues una ensalada bien rica. Muy buena. Y vistosa. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, chapeldún. A tope. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Estás cogiendo mano a las ensaladas, ¿eh? Bien, bien, bien. Me alegra. Me alegra mucho. Así. Bueno, ya dejamos aquí la cebolla pochándose con los dientes de ajo. Tengo el pan frito. Bien. Yo ahora voy a primero repasar la tabla. Así. Está bien siempre. Cuando hemos manchado algo, por poco que sea, un repasito, está bien. Muchas mujeres me dicen mi marido adelanta en la cocina, pero me lo deja todo perdido, sucio. Bueno, ya irán aprendiendo también. Ya irán poco a poco. Yo siempre les digo, según vais manchando, ir limpiando. Que así siempre se adelanta. Mirad, os voy a enseñar a limpiar un calamar. Os he enseñado en otras ocasiones, pero siempre, nunca está de más el ver. Nunca está de más. Esta rama de perejil la dejo aquí. Cojo aquí un platito y otro. Mirad, un calamar fresco. Siempre, lo primero, cuando está así entero, os lo van a limpiar en la pescadería, pero aquí, en la parte de la puntita esta, introducís así el dedo, el pulgar o el índice. ¿Cuál es este? El índice. El de indicar. Sacáis, mirad, y aquí, la tinta. Esta es la tinta. ¿Veis? Esto es la tinta. Le cojo la tinta. Así. Y ahí al plato. Y mirad qué estropicio. En un momento. Bueno, pero se limpia todo. Ponemos las manos en el agua, corriente, y aquí, una vez que tenemos esto aquí, esto de aquí, se tira y se saca. Esto se come perfectamente, limpio. Aquí, a la altura de los ojos, apretáis y sale el piquito este que tiene. Cogéis el pico, se lo sacáis, ese no vale. Apretáis un poco más y desprendemos los tentáculos de la cabeza. Eso lo desechamos, esto lo limpiamos, los tentáculos, y ya tenemos los tentáculos limpios y la tinta aparte. Y ahora, siguiente paso, la pluma, es esta. Esta siempre hay que sacar. un momentito que voy a mover la cebollita. Que no se me queme. Así. Que siga pochando. Siguiente paso. Mirad, las dos aletas. Las dos aletas. Introducís los dedos aquí, no se rompe, por mucha fuerza que hagáis, esto queda entero. Le quitamos las dos aletas y la piel. Así. Se separan las dos aletas de la piel. Una, ¿veis? Y la siguiente. Tiene dos aletas, las dos. Limpio de polvo y paja. Quitamos la piel sobrante. Así. Ya tenemos las dos aletas. Y al calamar se le da la vuelta. A ver, voy a coger un momentito, no pasa nada. Creo que tenemos un poquito de tiempo. A ver si no se me rompe. Si se rompe, no pasa nada. Se le pone de la punta y le empujamos de la punta para limpiarlo por dentro. Le empujamos de la punta, quieto. Ahí. Ahí con el dedo gordo. Le estoy empujando. Bien. Ahora, mirad, tiramos así, así, así. Se ha roto la punta, no pasa nada. Empujamos, ya saldrás. Tienes que salir. Sí. O sí. Venga, va. Va. Tienes que salir. Sí. Sí, hombre. Claro. Si Argueña no está apretando. Cuando Argueña no aprieta, ahora lavamos bien por dentro y vais a ver cómo está todo absolutamente limpio. Mirad. en un boleo. La tinta la dejo ahí. Aquí para que veáis el calamar, los tentáculos y las aletas. Lo hemos limpiado en un boleo. Bueno, José Manuel, la tatu, ya tengo la cebolla bien pochada, como decía tu abuela, ahí, la tengo a punto. Y digo, bueno, ya sabéis que en Vizcaya, jibiones, en Guipuzcoa, chipirones y en el resto de España, calamar. Para que veáis que muchas veces a lo mismo se le llama de distintas maneras. Aquí voy a cortar para añadir las aletas de estos dos que tenía limpios. ¿Qué hago? ¿Los hago en redonditos? Sí. Así. Se puede hacer troceados como queráis, de otra manera, igual, en daditos, como queráis. Añadimos a la cebolla el jibión o calamar troceado. Ahí. Los tentáculos también, todo. Aquí se aprovecha todo. Una vez limpio el calamar, bueno, luego Vizcaya, aparte de la salsa Vizcayna, tiene el bacalao a la Vizcayna, con la salsa Vizcayna, el bacalao ajoarriero, bueno, ajoarriero, bacalao al pil pil. Bacalao club ranero, más ajoarriero, no, ajoarriero es más navarro. el club ranero, que es al pil pil, que se le añade luego un pochadito de cebolla y pipito verde y pimiento rojo. Es muy bueno también el bacalao seco, de esa manera. El calamar que hemos limpiado nosotros, también lo vamos a añadir. Así, ahí, y ahí. Vaya cazolita que nos vamos a marcar aquí. Vaya cazolita. las aletas. En olla, 10 minutos, eh. No os lo perdáis. Esto se hace en un boleo. El calamar que he limpiado yo. Aquí, así. Vale. Todo dentro. Bien. Le damos una vuelta con la cebolla. Así. Recojo esto y ahora vamos a preparar las tintas para añadirle. Me lavo las manos. Repaso la tabla. Esto es lo que digo yo. Hay que ir repasando para que no nos atropelle la porquería, eh. Agua corriente. Repasar el cuchillo. Escurrir el trapo y ahora lo tenemos listo. Mirad las tintas. En un vaso batidor ponemos las tintas de los calamares. Ponemos un poquito de sal gorda. Ponemos un poco de agua. Lo trituro todo y se lo añado ahí, al calamar, al jibión. a los chipirones. Una pizca de pimienta. Ya lo tenemos triturado. Bueno, y cosas que visitar en Bilbao. Las siete calles, el Gungengein. Siete calles, son la parte vieja de Bilbao. Tiene una gracia con el poteo de la tarde. Así. Luego sitios, San Juan de Gastelhuache, Lequeitio, Urdaibay, Bermeo. Vizcaya tiene unos pueblos maravillosos. Maravillosos. Una pizca de pimienta. Así. Otro poquitín de sal aquí. Y no le pongo más agua porque el calamar tiene suficiente. Suficiente. Cerramos la olla. Cuando empiece el vapor lo vamos a tener diez minutos a fuego medio. Diez minutos a fuego medio. Eso lo tengo en marcha. Bien. Esto desenchufar para no tener ningún problema. Ahora acerco el mortero y lo que hago es quedarme aquí majando el pan que hemos frito para luego añadirle este pan que hemos frito, las galletas y el brandy. Y eso cuando tengamos ya hechos los calamares o los jibiones. Le añadiremos esto. Colaremos la salsa. Yo creo que colar o triturar igual para el pasapuré. Creo que haremos. Ya veré cómo queda. Porque igual sin pasar igual queda bien también. Yo me quedo majando esto para luego una vez acabado eso le añadimos las galletas el pan este y el brandy. Y ocho o diez minutitos más. Veré cómo queda. Si queda la salsa bien lo dejo. Si no saco los trozos. Paso por el pasapuré de la salsa y esto va a ser divino de comer. He sacado los trozos de la olla de calamar. He puesto aquí toda la salsa en el pasapuré y ahora lo que hago es aprovechar todo lo que queda aquí pegadito y le añadimos a la salsa. Esto está extraordinario. Manu perfecta la receta de la abuela de la mona o a mama como decís en Vizcaya. Mirad. Ahora esto le voy a añadir el pan que hemos majado esto hará que luego la salsita esté un poco más espesita. Dos galletitas de estas redonditas de toda la vida que hay en casi todas las casas en España. Dos galletitas y le voy a añadir una copita de brandy y lo voy a tener a fuego suave 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 ocho o diez minutos más para que todo esto se mezcle perfectamente con la salsa. Así. Aquí el calamar es para yo calculo que para unas seis personas. Sí, porque el calamar no es para comer mucho, mucho. El brandy luego esto tiene que hervir para que el alcohol del brandy se evapore. Por eso que antes decía Inoa que cuando añades brandy a la comida pues normalmente si hierve se evapora el alcohol. O sea que no hay ningún problema. Pero tiene que hervir. Tiene que hervir. Dejamos esto aquí a fuego suave suave y lo que voy a hacer es ahora aprovechar este ratito que tengo pongo esto a lavar cojo el aguacate y me pongo a limpiarlo para añadir a la ensalada esta que nos ha montado el aguacate para limpiar abrir un aguacate mirad siempre así por la mitad ahí y ahí le damos la vuelta así sacamos para quitar el hueso esta es la clave ahí y ahora lo que hacemos es con una cuchara sacarle la carne para así no romper mucho esto se podría roto no pasa nada pero con una cuchara hacéis así y le sacamos la carne del aguacate con temple despacito y buena letra esto no cuesta nada ¿veis? ya tengo ahí esto a orgánico del aguacate tengo os voy a enseñar yo plantas del hueso del aguacate ¿veis? este hueso dejando esta parte ponéis tres palillos le clavéis tres palillos dejáis esta parte en agua en agua en un vaso y de aquí le salen las raíces y cuando salen las raíces plantáis y yo tengo en casa aguacates así de grandes en el interior a nosotros aquí fuera se nos mueren pero en el interior como si tienes una especie de de invernadero crecen con una alegría y da un gustazo porque son árboles muy sanos y muy bonitos bueno yo esto ya lo preparo eso ya ha empezado a hervir perfecto con medio aguacate ya nos valdría ¿eh? medio perfecto pues medio muy bien corto y hago así y lo dejo ya listo para la ensalada dejarme que yo me acerque allí ahora las ensaladas con este aguacate que hemos cortado que me hierva esos ocho o diez minutitos y estamos ya sirviendo la comida de hoy muy bien Manu perfecto ¿eh? esta receta merece la pena anotaros esta receta porque la vais a hacer muy fácil como habéis visto y os va a agradar un montón os va a agradar ¿eh? esto lo reservo y me acerco a la mesa ahora estamos viva la abuela de Manu la tatu vaya chipironcitos que nos han quedado aquí perfecto perfecto bueno para acompañar a esto siempre una tacita de arroz blanco estaría perfecto también nosotros hoy tenemos ensalada pero mirad mirad que aspecto sensacional ahí se ve la salsa como un poco granulada eso es gracias a la galleta y al pan frito que le hemos añadido ¿eh? un poquito más de salsa así y así muy bien apartamos esto ¿veis? estas gotitas son las que hay que limpiar ¿eh? porque hacen feo en el plato hacéis así y ya está repartimos un poco cogemos una ramita de perejil y me voy a la mesa muy bien Manu orgulloso estoy de la gente que me pide así ahí me queda montar la ensalada el aguacate este medio que hemos limpiado que le da una gracia lo hemos hecho ahora porque si no se oxida ¿eh? esto no tenéis que tener mucho tiempo limpio aguantar 8-10 minutos ahí salecita vinagrito aceite de oliva virgen extra y me quedo firmándole a Manu el libro de las mil recetas de oro mil recetas de oro Manu muchísimas gracias aquí me quedo firmándote el libro que te llegará a casa para que sigas haciendo recetitas ricas ricas queridas amigas amigos y queridas familias adiós a todos que tengáis un buen día y un buen fin de semana dos más más más